Tú que me quieres para ti, tú que naciste para mí, tú que conmigo eres feliz, tú que me buscas todo el día, en casa, al bar y en cada vía, tú que no sabes vivir sola, tú que me llamas a cada hora, después me dices solo hola. Enamorada, enamorada, enamorada. Enamorada, enamorada, enamorada. 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 ¡Suscríbete al canal!